Explode Record Base presenta edición Fronteras Edition volumen 3 gracias a la ruta 119 que recorre de Poi a San Salvador. En el poder del mix escuchas a Onassis DJ. Soy yo, el que ha soñado ser tu, el de su amor, mi alma alegre a matar, porque he tenido en mi vida. Muchos amores he tenido fortuna y he tenido placeres. Casi mil corazones me han adorado. Pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre duela. A mi me quería. Y yo como siempre, amor les fingía. ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto. Que engañas y mientes como ninguno. Mi alma reclama, reclama con llanto. No llores por él. No llores por él. Él no merece cada lágrima que sale de tus ojos. No llores por él. Yo fui su amigo y sé que solo se burlaba de tu amor. No llores por él. No llores por él. No llores por él. Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad. Que da la vida si te asisto porque tú le puedas dar. Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Este que se muere por ti soy yo El que ha soñado ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Este que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón En el poder del mix, escuchas a Onassis DJ No llores por él Debes saber que existe alguien que te quiere de verdad Que da la vida si es preciso porque tú le puedes dar Una esperanza de cariño, una limosna, nada más Tan solo díralo y verás que te lo puede demostrar Este que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Este que se muere por ti soy yo El que ha soñado con ser tu amor Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo Hasta hoy comprendo Hasta hoy comprendo ¡Gracias! Mi alma reclama, reclama un llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué si yo era el mejor? Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Onassis DJ Controlando tus sentidos Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata más Y con tu sufrimiento Y con tu sufrimiento Él se crece Le duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón Te juro corazón Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por mí Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres sin campo No seré sin campo Cómo te recuerdo amor Si tu supieras cuánto te extraño Tú no me hiciste más sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más solo dijiste adiós y te marchaste Como te recuerdo amor si no supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Como ha cambiado mi vida desde que tú no estás Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño, te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo querías Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito Oh Dios, cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya no estás conmigo Ya no ves igual Ahora, tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más En las mezclas te encuentras Bajo el dominio de Onassis DJ La soledad No puedo Vuelve Si quieres Vuelve No No sé Qué decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Yo no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme en tus brazos Ya lo sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Si quieres Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Yo no sé Qué decir Mejor sigo Callado Porque tengo Un fracaso Ya lo sé Decide tú Vuelve Vuelve Conmigo Vuelve Conmigo Decide tú Decide tú Vuelve Vuelve Si quieres No puedo más No puedo más La soledad La soledad Me va a matar Explode Explode Base Presenta Edición Fronteras Edition Volumen 3 Gracias A la Ruta 119 Que recorre De Hoy Hasta El Salvador Última noche Te 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 Respirar, no verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré y seré Más feliz que tú y yo No podrás nunca olvidarme Quereí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Más feliz que tú y yo Más feliz que tú y yo Quereí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Un inmenso amor Solo, solo tu canción Nada quedó Onassis DJ Controlando tus sentidos Que no voy a eliminarte aunque te fuiste Necesito decirte una posibilidad Ay no Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sabí Extraño Mirar tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me dice Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Y para ti Necesito decirte Necesito decirte Que te está esperando Por si existe Una posibilidad Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperare Oh si mi amor Si pudiera regresar Conmigo Ven aparte Yo te amo No te olvido Ven Ven Oh si mi amor Aquí te esperare Aquí te esperare En las mezclas En las mezclas te encuentras Bajo el dominio de Onassis DJ Devletes En las mezclas En las Méxicas 13 En las conjuntas En las mezclas En las mezclas Min mi vida cuando son las noches imposibles soñandote a ver Ven, ven mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor, son las noches imposibles, solo ya no puedo más Es ausencia en la razón, es porque te necesito mi amor Amor Cuando te veré otra vez, mi vida actúa Son las noches imposibles soñandote a ver Ven, ven mi amor, ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor, son las noches imposibles Solo ya no puedo más, es ausencia la razón, es porque te necesito mi amor Ven a alegrar mi vida, es porque te necesito mi amor Explode Record Base presenta Que importa que me diga, que no llore más por ti Si me duele todavía, que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces, y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me casan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Solo quiero que me escuches, que me des tu la razón Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo, perdería la razón Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Quiereme Te pido que me quieras, como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansar Mis ojos se me cansan, que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tu la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme ¡Suscríbete! En el poder del mix Escuchas a Onassis DJ Onassis DJ Onassis DJ